Shabbat shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Benei Adonolam Kejilat Bahu, abreviadamente. Bueno, hoy día estamos aquí convocados para estudiar, ¿cierto? Dentro de las lecturas que hemos estado revisando esta semana, de la porción llamada Noaj. Noaj, un varón justo, como lo menciona, ¿cierto? La escritura. Bueno, hemos visto las lecturas que se encuentran en Bereshit, en Génesis 6.9 en adelante, hasta el 11.32, en Laftará, Isaías 54, del 1 al 55.5, y nosotros, ¿cierto? Complementamos con la lectura del Bid Ajawashah, de Lucas 17.20 al 27, que habla, ¿cierto? También de la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé, las señales o no señales, etc. La parashat Noaj. Noaj, el nombre, ¿cierto? De Noé en hebreo, Noaj significa descanso, reposo, finalmente. Ya que con él, ¿cierto? Reposó la tierra de la violencia en la cual se encontraba. Está en la segunda porción de la Torá, y en ella, ¿cierto? Se nos describe cómo el Eterno, llegado momento, ¿cierto? Aunque no han pasado muchos capítulos de la Torá, de la Biblia, pero ya hay una disposición, ¿cierto? A ver un castigo severo contra la humanidad por su violencia. Por lo cual, el Eterno juzga, ¿cierto? A este mundo para destruirlo. ¿Cómo? A través de un Mabul, un diluvio, una inundación, que llegaría, ¿cierto? A la tierra, pero una familia, y en realidad, un varón, una persona, llamado Noaj, sería, ¿cierto? La única persona justa en su generación, a través de la cual, ¿cierto? Dios traería y proveería de salvación. A través, ¿cierto? De una teba, un arco. La teba, ¿cierto? Era, ¿cierto? Una gran estructura que se hizo un gran barco. ¿Para qué? Para también recibir especies, ¿cierto? Animales, aparte de la familia de Noaj. Para también mostrar, ¿cierto? Cómo el Eterno, aún pese a la destrucción, tiene, da una opción, ¿cierto? De salvación, una opción para que todos puedan entrar. Las puertas están abiertas. Luego, ¿cierto? Del diluvio, lamentablemente fue bastante extenso, ¿cierto? Extendido por la tierra, por lo cual, ¿cierto? Hubo una gran destrucción. Aún así, ¿cierto? La vida resurge de allí y luego de eso, Noaj tiene la oportunidad de volver a comenzar. Por lo cual, el Eterno también dice que él no volvería a realizar una acción como esta, sino que haría un pacto, ¿cierto? Con la humanidad para no volver a ser un mabul, una inundación tan extrema como lo que ocurrió. Así que no se preocupe, si usted ve películas, de repente apocalípticas, tipo 2012, donde viene un gran maremoto e inunda a todo el mundo, bueno, difícilmente va a volver a ocurrir. Por lo menos tenemos una promesa allí, ¿cierto? Que aparece en la escritura. Y bueno, se le da esa explicación, ¿cierto? También a lo que ocurre con el arco iris, ¿cierto? Con este, esta, ¿cómo se llama? Podríamos decir este prisma de luz que aparece ahí cuando hay agua, ¿cierto? Y con la luz del sol, etc. Luego de eso, la gente, el mundo vuelve, ¿cierto? A edificar, se vuelve a poblar la tierra, no a un segundo Adán, por así decirlo. Vuelve a poblarse la tierra a través de él y su familia. Y las personas construyen ciudades y se forman también, las organizaciones, se forman ciudades, gente que se pone de acuerdo, ¿cierto? Y construyen una torre. La torre de Babel. Luego de eso, ¿cierto? El Eterno dispersa a la humanidad para no volver, ¿cierto? A tener que destruirla, sino que para que no se pongan de acuerdo en su propia, en su propio orgullo, ¿cierto? En su propio egocentrismo que tenían en ese entonces. Y que intentaban, ¿cierto? Igualar, alcanzar a Dios. Para demostrar, ¿cierto? Esa diferencia ocurre una dispersión de los idiomas, de las lenguas, de las tierras. Se deben dispersados por el mundo. Y bueno, eso pasa, ¿cierto? Que las personas, cada uno tome su propio camino. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Hubo confusión, no nos entendemos, por lo tanto, cada cual sigue por su camino. Cuando hablamos en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, ¿cierto? En el mismo sentir, estamos juntos. Pero cuando no hablamos en el mismo idioma, no estamos juntos, ¿cierto? Eso pasó. Y luego se enumeran, ¿cierto? Las diez generaciones de Noaj hasta Abraham. Y ahí culmina, ¿cierto? Nuestra parashah de este día. El título del estudio, o por lo menos el comentario que quiero compartirles, se llama Un mejor legado para Shad Noaj de este año, ¿cierto? 5.782. Un mejor legado. Es lo que todos, ¿cierto? Deseamos para nosotros, para nuestras generaciones, los hijos, los que vendrán después de nosotros. Nuestros alumnos, para aquel, ¿cierto? Que es profesor o maestro. Todos intentamos dejar de alguna forma un mejor legado. Quizás para quien trabaja también. Quien forma una empresa. Quien tiene su familia. Todos tratamos de, de alguna manera, vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Podríamos decir que vivirla al 100%, con todo, ¿cierto? Lo que implica ello. Pero también intentamos dejar un mejor legado para los hijos, para la siguiente generación. La vida no se trata solo de nosotros. Por más que la Torah diga que el mundo fue creado para nosotros, para las personas, para Adán, la humanidad. Lo cierto es que nosotros no aprovecharemos todas las cosas, ¿cierto? Ni incluso por las cuales trabajamos. Muchas de ellas la aprovecharán nuestra descendencia. Entonces, las generaciones van y vienen. Pero siempre queda algo de una generación a la otra, a la siguiente. Es el legado, ¿cierto? Puede ser para bien, puede ser para mal, puede ser para aprendizaje, o para volver a cometer los mismos errores del pasado. Lo importante es que las generaciones puedan transmitirse. Así como dicen los teguilín, día a día, ¿cierto? Habla otro sabiduría. Que también, una generación a otra, traiga sabiduría. Que traiga, ¿cierto? También la palabra, el conocimiento de lo profundo de Dios, de una generación a la otra. Lo importante, ¿cierto? Es que el legado de Noaj pueda ser transmitido a él, a su familia, a sus hijos y a todos nosotros. Pero también vemos, ¿cierto? Dentro de la porción y bueno, más adelante, que no fue tan así. Parte de ese legado de Noaj no fue cumplido. O no hubo, ¿cierto? Un legado de su justicia, por lo menos. Y uno de sus hijos, ¿cierto? Cae en una maldición. No siempre lo que preparan los padres para los hijos se cumple. Porque muchas veces no siempre la manera en que los padres lo hicieron, cumple, ¿cierto? Para que los hijos puedan haber recepcionado esas palabras, esa justicia o ese legado. Por lo tanto, es importante, ¿no? Cómo preparamos la tierra. Como Noaj, cómo construimos de nuevo la tierra. Desde cero. Como lo hace una familia, ¿cierto? Desde cero. Tratando de no cometer los mismos errores del pasado. Con los cuales muchas veces criticamos, ¿cierto? A los padres. Bueno, tratar de no cometer esos errores con los hijos. Que son tierra nueva, tierra fértil. ¿Cierto? Donde puede ser edificada nuevamente la humanidad. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cierto? Mientras hay nacimiento, ¿cómo decimos que se llama? Dar a luz. Hay luz en el mundo. Se produce una nueva lombrera para este mundo. Hay una esperanza nueva cada vez que hay una generación nueva. Pero tenemos que preocuparnos de que la próxima generación sea eso. Una luz. Y no más tinieblas para este mundo. Hoy día, ¿cierto? Todavía no entro en el tema, pero hoy día se habla mucho. Y es algo bien extendido de que las familias no quieren, o las personas no quieren tener hijos. Y muchos piensan, bueno, ¿cómo voy a traer a un niño, a una persona, un bebé, a sufrir a este mundo? Pero la Torah nos enseña, ¿cierto? De que un nacimiento es una luz. Es una esperanza. Al contrario. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay nuevo nacimiento, nueva generación. Las cosas pueden cambiar para mejor. Puede venir un justo, como Noach. Que aparezca, ¿cierto? En medio de toda su generación. Y que traiga el cambio. No tenemos que tener temor a ese cambio o no querer participar de él. Noach, a lo mejor, con todo, puede haber sido una persona justa, pero también se atrevió a participar de este cambio. Anticiparse también a lo que vendría. Y traer luz, ¿cierto? A este mundo, como a través de la Teba, el arca. Por lo tanto, no nos dejemos llevar tampoco por este siglo de decir que está todo mal, que cómo traer al mundo todo a sufrir. Al contrario, el Eterno, ¿cierto? Nos trae para bondad, para esperanza, para vida. Cuando él, ¿cierto? Trae una vida, realmente la respalda siempre, en todo momento. El problema es lo que nosotros podemos ver en nuestra generación. Bueno, tenemos que ver y mirar, ¿cierto? Hacia el Eterno. Él en nuestra esperanza, en nuestra vida, en nuestra roca. ¿Y quién sostiene a nuestras generaciones? Si miramos al mundo, probablemente diremos, bueno, qué bueno le puedo dar a mis hijos en este mundo. Pero si miramos al Eterno, claro que hay bondad en el mundo. Porque él hizo todo bueno, en su tiempo. Un mejor legado para nuestras generaciones. Revirtamos, ¿cierto? Lo que dice hoy día la sociedad. Revirtamos lo que hoy día piensan muchos. El Eterno trae vida a este mundo, para dar esperanza, ¿cierto? Corrupción y robo. Bueno, partimos. Ya con... vamos a ir dando algunos comentarios alrededor de esta paración. Dice la Torah. Dice... Dice... Se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Nuestros... Sabes también interpretan este verso. Si bien la palabra jamás significa en hebreo violencia. Ya, jamás. También significa un robo. Así lo implican. ¿Cómo? Un robo. Entonces dice... Batishejet. Se había corrompido la tierra. La corrupción, ¿cierto? Viene a través de... Un torcimiento, ¿cierto? Una... No sé si es torcimiento, pero un acto, ¿cierto? De torcer la justicia. Por lo tanto, la tierra, ¿cierto? Se ve llena de violencia porque no hay justicia. ¿Pero qué es la violencia en sí? Los rabinos interpretan, ¿cierto? Que esta palabra... Debiese ser como que se llenó de robos. La tierra. ¿En qué sentido? La violencia, ¿cierto? Por ejemplo, el robo... Es un acto que... Le quita, ¿cierto? La propiedad a otra persona. A través de violencia, precisamente. El hurto, ¿cierto? Es un tipo de... De quitarle... Bueno, una acción de quitarle la propiedad al otro, pero... Sin que se dé cuenta, por ejemplo. Hacerlo silenciosamente. Pero el robo es con violencia. Porque violentar, ¿cierto? Significa quitarle a otro su propiedad, su derecho. Quitarle al otro lo que él posee. Por ejemplo, desde el inicio, la Torah nos dice... El Eterno creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que hizo la humanidad? La humanidad le quitó a la humanidad, a las personas, el sentir la dignidad de que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Eso es violento. Eso es violento. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿cierto? Ha llegado y llegó en su historia a pensar que había personas superiores y personas inferiores. El racismo, por ejemplo. Hay personas que valen menos que otras. Ya sea por su condición, por su color de piel, por su lugar de origen, por cómo habla, por su apariencia física. Pero la Torah nos dice... Todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Betzelem Eloquim. Imagen de Dios. Uno de los principios del judaísmo es precisamente... Betzelem Eloquim. Dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Dale a cada persona, ¿cierto? Su derecho y lo que posee propiamente tal. Y la dignidad es que todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza del Eterno. Violento es ponerse por sobre las personas. Violento es hacer racismo, discriminación. Violento es quitarle al otro porque pienso que él no lo merece. Soy yo el que merece eso. Y no el otro. Violento es querer imponerse entre los demás pasando por encima de ellos. Violencia. Quitarle a los demás su derecho. La tierra se había corrompido. No había justicia. Las personas no respetaban, ¿cierto? No tenían una conciencia realmente de lo que le pertenecía a cada uno y al otro. La semana pasada hablábamos, ¿cierto? Del tema de la propiedad. El Eterno creó todas las cosas. La propiedad es de él. ¿Por qué nos ofendemos cuando ofrecemos sacrificios y todo lo que existe es de él? Todo es de él. ¿O por qué reprimimos, cierto, el darle a Dios algo si todo es de él? Por eso, ¿cierto? Es un delito tan grave, por lo menos en la Biblia. No darle lo que le corresponde a Eterno. Tratar de engañarlo. Porque la propiedad es de él. No nuestra. ¿Por qué nos ofendemos por lo que no es nuestro? ¿Por qué no nos ofendemos y buscamos lo que, como dice el profeta, no es pan? No es sacia. Por lo tanto, cuando cada cual busca más allá de lo que les hace y de lo que le corresponde, viene violencia al mundo. Violencia, ¿cierto? Violencia intelectual. Yo sé más que tú. Imponerle a los demás también nuestra creencia, nuestras ideas. Violento. Todos esos, todas esas cosas. En el mundo se llenó de corrupción. No había justicia porque estaba lleno de violencia. El robo. Robar la propiedad intelectual del otro. Robar la propiedad física del otro. ¿Por qué? Porque perdemos, ¿cierto? La imagen de la dignidad de las personas. Todos merecen dignidad. Todas las personas merecen una dignidad. No le podemos quitar eso a nadie. No importa de dónde venga, de dónde sea su color de piel, cómo hable, cómo se exprese, incluso qué enfermedad tenga. O cómo lo vemos visiblemente. Toda persona merece respeto y dignidad. No podemos quitar eso. De ahí vienen los robos. ¿Cierto? Robo de identidad. Incluso hay personas que se hacen pasar por otras. Queriendo robar la identidad incluso. Actos de violencia, ¿cierto? Imponerle también muchas veces nuestros pecados a nuestra generación. O a la, perdón, a la siguiente generación. Muchas veces les queremos acarrear nuestros errores a las siguientes generaciones. Hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema económico mundial se basa en que el crecimiento, tiene que tener un poco de deuda, que es traer un poco del futuro al presente. ¿Ya? Pero muchas veces las personas se les pasa la mano y les traspasan su carga o su beneficio a las siguientes generaciones. Por ejemplo, tener un país endeudado significa eso. Estamos disfrutando lo que van a pagar las siguientes generaciones. Estamos quitando a las siguientes generaciones para nosotros tener hoy día. Es irresponsable, por ejemplo. Hoy día vemos estos actos de violencia realmente en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay mucho egoísmo en el mundo. Y la Tierra estaba llena de esto. O sea, si la Tierra dice, o sea, si la Tierra dice, o sea, si la Tierra dice que en ese tiempo estaba llena, y nosotros decíamos, no, pero hoy día está malo. Bueno, parece que antes estaba peor. Porque hubo tal destrucción por ello. La gente suele decir hoy día, no, es que hoy día es peor que nunca. Pero ahí la Eterna destruyó el mundo con un mavulo, una inundación, un diluvio, porque había demasiada violencia. Bueno, hoy día por lo menos existen sistemas de justicia que tratan de disminuir esta corrupción, el robo, la violencia. Pero si esto no tiene éxito, cada vez es cierto, cada uno vela por sí mismo. Y cada vez se llena de la violencia, de violencia a la Tierra. Tenemos que tener cuidado. Entonces, si una persona se corrompe ante Dios, y no teme a Dios, y no actúa correctamente respecto de sus obligaciones, deberes con Dios, es inevitable que la Tierra se llene de violencia, y de robo, y de pecados interpersonales. Es decir, como dice Mayanash el Torá, un comentario, dice, en el fondo, el problema es que cuando hay corrupción, como dice ahí, la Tierra se había corrompido. Cuando hay corrupción, ¿y cuál es la corrupción en el fondo? Tiene que ver, ¿cierto?, con un intento de quitarle al otro lo que posee, ¿cierto?, pero a través del poder, a través de una acción que vaya, ¿cierto?, a... Yo tengo cierto poder, cierta atribución, pero la utilizo para beneficiarme de los demás, o quitarle algo de los demás. Corrupción. ¿Y cuál es la primera corrupción? Quitarle lo que le pertenece al Eterno. Esa es la primera corrupción. Si le quitamos el honor, la honra, el temor a Dios, el amor a Dios que Él merece, inmediatamente la Tierra se llena de violencia. Y por eso es importante, ¿cierto?, tener claro, realmente, que tenemos que temer a Dios. Tenemos que darle a Él lo que Él merece, el honor debido a su nombre, para que la Tierra no se llene de violencia. Cuando lo que todo el mundo, que es propiedad del Eterno, como dice el libro del Salmo, y Isaías también, dice el mundo, la Tierra es del Eterno. De Él, ¿cierto?, es todo lo que hay en Él y lo que habita. A Él pertenece el círculo, el mundo, todas las cosas. Si le damos a Él la propiedad de todas las cosas, y le atribuimos a Él todo el honor, la Tierra no se llena de violencia. ¿Por qué? Porque respetamos la propiedad del otro, que es del Eterno. Pero cuando no respetamos la propiedad del Eterno, ni la de nuestro prójimo, la Tierra se llena de violencia. Eso es el robo, eso es el hurto. Intentar robar otras casas, robar propiedad. No respetar la propiedad del otro. Hoy día, lamentablemente, en Chile también tenemos un problema que sigue incrementándose, el tema de violencia. ¿Por qué? Porque se están robando, quemándolo de otros. Hurto, ¿cierto? Porque hay corrupción. No respetamos tampoco, ¿cierto?, los derechos de los demás. Lamentablemente, esto en el mundo puede incrementarse con la pobreza, o incluso con las crisis humanitarias. Lo que hemos visto que ha pasado, ¿cierto?, en algunos países con la inmigración, o quizás con la pobreza. La necesidad muchas veces corrompe para quitarle, porque uno tiene que comer, tiene que quitarle al otro su propiedad. Y eso provoca violencia. Lamentablemente es así. Por eso, tenemos que corregir nuestro corazón hacia Dios, hacia Él, para darle a esta generación que viene, y a la nuestra, un mejor mundo, un mejor planeta. Como Noah, un mundo nuevo, diferente, no lleno de violencia, sino que respetemos la propiedad de los demás. En la medida que también respetamos la propiedad del Eterno, ¿cierto?, en este mundo, en nuestra vida. Cuando cumplimos con Él, cuando Él nos dice, ¡Daste de acá! ¿Para qué? ¿Y por qué tengo que ayudar a mi prójimo? Para que la tierra no se llene de violencia. Tenemos, ¿cierto?, que preocupar, procurar también ser bondadosos en este mundo, para que esto no vuelva a ocurrir, o no siga ocurriendo en esta generación. Continuamos. Nunca es tan tarde. La Torah nos dice, Bayomer Elohim le noaj, el hijo le tena noaj. He decidido poner fin a toda carne, ante mí. Dice, Porque se ha llenado la tierra de violencia. Dice, Por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dice, El Eterno he decidido poner fin a toda carne. Lamentablemente, tenemos que leer declaraciones así en la Torah. No por culpa del Eterno, sino la culpa es nuestra. La culpa es de nuestras generaciones, o de las generaciones pasadas. Pero que muchas veces nosotros no hacemos las cosas tan mejores que ellos. No tenemos que... Por eso siempre nos miramos en un espejo en la Escritura. Obviamente, estas palabras están dichas, porque en algún momento el Eterno, que él ya lo sabía, pero se percata, ¿cierto?, en ese momento, hasta aquí ha llegado mucha violencia, el mundo se ha desarrollado para mal, tiene que haber una corrección. Y es en este momento, cuando he decidido poner fin a toda carne, es el mismo momento en el que el Eterno le da una oportunidad a todo el mundo, como a través de el arca, una salvación. En ese mismo momento, el Eterno le da a la humanidad la posibilidad de qué? Del arrepentimiento, de la teshuva. He decidido poner fin, pero no voy a ser como quien llega, está enojado y hace las cosas porque sí. No. El Eterno avisa. A tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Él siempre avisa. Y dio una oportunidad a la teshuva, ¿cierto? Para que las personas pudiesen arrepentirse, cambiar. Y Noah estuvo más de 100 años construyendo el arca. O sea, no fue de un día para otro. De hecho, hoy día hay algunas construcciones de arcas, en Estados Unidos, por ejemplo, que son como para visitarlas. Están hechas ahí para uno poder ir allí y ver, oh, esto. Era como el arca, tamaño, etc. Aprender un poco de la Biblia. Bueno, en ese tiempo algo parecido pudo haber ocurrido. O sea, a nadie, a ningún loco se le ocurriría en ese entonces que no había llovido como dice la Biblia en la Tierra, hacer un arca, un barco tan grande. Pero, ¿cómo? Probablemente mucha gente lo visitó. Fue a curiosear por allí. Pero, no entendieron el mensaje. Realmente. ¿Qué él estaba haciendo? Porque algo así podía ocurrir. Ah, pero ¿cómo va a pasar eso? A mí nunca me va a pasar eso. No, jamás. A mí no me pasan esas cosas. Bueno, sí pueden ocurrir. En nuestra vida, algunas cosas que decimos, no, nunca puede pasar eso, puede llegar a ocurrir. Nosotros tenemos a nuestros hermanos aquí, venezolanos, por ejemplo, que habrán pensado, no, pero ¿cuándo va a pasar algo como eso en nuestro país tan terrible? Aquí están muchos de ellos. Habiendo tenido que dejar sus vidas, sus familias, sus propiedades, para vivir mejor, en el futuro. Tener más futuro, ¿cierto? Que allí. Aún con todo el amor y el cariño que le tienen a su tierra. Bueno, las cosas muchas veces pueden pasar y tenemos que estar preparados. La Teshuvah no solamente nos tiene a nosotros que preparar en el momento difícil, cuando ya cometemos el error y hay que cambiar, porque ya no hay vuelta atrás. La Teshuvah también es una oportunidad para rectificar y planear antes las cosas. El Eterno antes le dijo a la humanidad y a Noaj, hay que arrepentirse. Todavía no mandaba el Mabul. ¿Recordamos cierto libro de Jonás? Jonás, el profeta, habló a Nínive y Nínive ayunó y se arrepintió. ¿Y vino a destrucción a Nínive? No. Eso es dentro del estudio de la profecía en el judaísmo. No se enseña. Realmente que la profecía, aunque decrete el mal y la destrucción, no necesariamente va a ocurrir. Porque si la gente cambia y se arrepiente, eso no ocurrirá. Como pasó en la generación de Jonás. ¿Qué? Se arrepintieron. ¿Qué dijo Yeshua sobre su generación? Esta generación es peor que la de Jonás porque aquella se arrepintió pero esta generación no se arrepiente y vino la destrucción del templo después de la época de Yeshua. En esta época hubo también opción de arrepentirse y no lo hicieron. Fue como los días de Noaj, como se dice. ¿Dónde? Todavía no ocurrían las cosas y no se arrepentían. Y cuando llegó el tiempo ya fue tarde. Por eso tenemos que tener cuidado. Nunca es tan tarde. Hasta ya quizás que las cosas están encima pero nunca es tan tarde para nosotros realmente rectificar. Aunque el Eterno diga he decidido poner fin a toda carne puede haber un cambio de planes si es que nosotros nos arrepentimos. Uno lee el libro por ejemplo de las revelaciones de Yohanan de Apocalipsis la visión de Yohanan y uno dice uy todo terrible y si la gente se arrepiente no van a ser tan así las cosas. Bueno, hay partes buenas y hay partes malas que se colocan allí en el libro. Pero no tiene por qué ocurrir todo lo malo si nos arrepentimos. Y eso es lo que tenemos que entender de la Torah. La Torah nos manda a arrepentirnos desde antes. Cambiar nuestra actuar, nuestra manera de ver las cosas. Para que no tengamos que tener el fin que todos sabemos. Hoy día por ejemplo de qué se trata todo el mundo. De prever lo que va a ocurrir después. Por ejemplo la economía ya cómo va a subir tal cosa. Cómo va a bajar esto. Cómo va a variar de precio tal cosa. Y todos tratan de anticiparse para el futuro. Porque eso es lo que mueve el mundo y es lo que provoca la expectativa del mañana. Eso es lo que mueva a las personas el sistema económico mundial. La expectativa del futuro. Cuánto va a estar las tasas de interés y tal cosa. Y en el mundo también los países cómo vamos a solventar el problema energético. Cómo vamos a solucionar el tema del agua. Cómo vamos a solucionar para que tal derecho o tal bien pueda llegar a todas las personas. El mundo trata de anticiparse. Usted en su trabajo cuánto voy a ganar aquí. Tengo que hacer estas ventas para llegar a mi meta. Etcétera. Todo se trata de expectativa. Pero en esa expectativa tiene que estar la teshuva. No puede no estar la teshuva en la expectativa del futuro que tenemos. Ahí está el gran error de la humanidad. Realmente. No tener una expectativa de cambio para mejor. Pensar que todo siempre es para peor o que nada va a cambiar. Seguir haciendo lo mismo y no hacer nada mejor. Ese es el gran problema. Y cuando nosotros actuamos de esa manera claro pues no queremos traer a nadie al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va de mal en peor. Porque nosotros también vamos de mal en peor. Pero una persona justa como no baja. O como leíamos también ahí en el pasaje. El eterno hizo la fortaleza a los niños y a los que maman dice. Porque ahí está la fortaleza del mundo. En que la próxima generación que viene sea fuerte traiga luz se alimente y que venga a establecer justicia una mejor justicia un mejor mundo un legado mayor. Ahí está la fortaleza dice el salmo y el profeta. Ahí está. en los que maman en los bebés en los que nacen en esa luz. Nuestra expectativa no puede no tener la teshuvah de futuro. La expectativa de futuro en nuestra vida de que voy a ser una mejor persona que voy a cambiar. No tengo por qué siempre ser el mismo y decir no, nadie me va a cambiar. Siempre voy a ser así. No. Eso es el camino finalmente que llevó a la destrucción de la humanidad. Tenemos que cambiar eso en nuestra vida. Tenemos que anticiparnos de una mejor manera. una ventana al mundo dice la Torah nuevamente estamos avanzando en el orden cronológico también. Dice Tzohar T'ase La Teba Dice harás una ventana Tzohar una ventana harás la teba para el arca de la ma bueno en realidad será lo que queríamos mencionar y la terminada del techo etc. Harás una ventana para el arca ¿Para qué? ¿Por qué tendría que hacer una ventana? ¿Por qué? ¿Por qué el eterno le dijo mejor mira tú te salvaste hiciste la Teba hiciste el arca tú entraste allí ¿Para qué vas a ver todo lo que ocurre alrededor del mundo? La destrucción la lluvia ¿Para qué vas a hacer una ventana? ¿Para qué vas a mirar lo que ocurre al exterior? ¿Qué importa lo que ocurre en el exterior? Mientras tú seas salvo tú y tu casa no importa que el mundo se caiga a pedazos bueno por lo menos lo que podemos entender de acá es que no es tan así el llamado para cada uno de nosotros en nuestra Teba en nuestra arca en nuestra en nuestra ancla ¿cierto? en nuestra vida en nuestro bote salvador que realmente en el que caminamos y navegamos por el camino del eterno ¿cierto? es que realmente pueda haber una ventana mirar el mundo también no ser tan cómodos poder abrir ¿cierto? y ver lo que está ocurriendo con los demás no para decir uy que terrible esta gente no es eso sino realmente compadecerse imagínese ¿acaso el eterno como dice el libro de Jonás no se compadecería de una ciudad que tiene 120.000 habitantes personas animales etcétera destruirlo de un día para otro ¿acaso el eterno no le dolería en el corazón destruir la humanidad? si no le hubiese pedido a no abrir una ventana o no tener una ventana le estaría diciendo no quiero que te compadezcas de nadie pero el eterno quiere que tengamos compasión porque aún en el juicio él quiere que aprendamos compasión los juicios vienen porque actuamos mal como decíamos por la violencia no respetamos a los demás pero ¿qué es lo que él busca? que tengamos compasión unos de otros si yo tengo compasión soy incluso capaz de dar mi propiedad lo que yo poseo para beneficiar al otro le doy la vuelta a las cosas no quiero quitarle al otro las cosas sino yo soy capaz de darla tener compasión a este tzadik a este justo el eterno también lo estaba guiando para que tuviera jesed bondad compasión del mundo dice los rellenos comparan muchas veces a Noaj con Abraham Abraham ¿cierto? se dice de él dice Elohim o Dios delante de quien anduve dice que él anduvo delante de Dios pero de Noaj se dice y él caminó con Elohim caminó con Dios y esto se refiere como dicen algunos sabios como dice Abraham caminó delante de Dios es decir él se extendió no solamente fue con Dios sino que se extendió hacia adelante más allá ¿cierto? de apegarse a Dios de caminar con él se extendió más allá pero no solamente dice que caminó con Dios algo similar ¿cierto? de otros personajes de la Torah pero es diferente a Abraham Abraham dice los sabios que se extendió de más allá como dicen los sabios de cuatro codos es como es como una distancia ¿cierto? hasta donde uno puede ver él se extendió más allá de lo que le correspondía en su servicio a Dios no simplemente fue que le hizo caso al llamado del eterno lej lejá mercejá dice vete a tu tierra de tu parentela sino que realmente llevó a su parentela si uno se fija se fue con una caravana de gente no se fue solo él se extendió más allá pero Noah salvo su casa no pudo extenderse más allá entonces incluso de aquí se implica una enseñanza interesante para nuestra vida los sabios dicen y señalan que uno debe orar hacer su tefilás oración en una habitación que tenga ventanas ¿por qué? precisamente ¿cierto? para no traer la imagen de que realmente uno cierra la puerta está bien ora en lo privado pero que no le interesa nada más ni a nadie más el problema cierto es cuando uno ora solo por sus propias necesidades ajeno al mundo que lo rodea así como Noah tuvo que hacer un arca y obedecer la Torá y el mandato al Eterno en el arca pero también tenía que ver hacia afuera no podía ser ajeno a lo que lo rodeaba y no podía no pretender extenderse más allá ahí tenemos cierto otra lección para nuestra vida ser una ventana orar con una ventana extendernos más allá del llamado cierto para traer también justicia a este mundo justicia y legado entonces el señor le dijo entra en el arca tú y todos los que son de tu casa porque he visto dice he visto que tú eres justo dice en toda esta generación delante de mí tú eres justo pero le dice dice bueno uno podría preguntarse ok entró él y su casa y él tenía el mérito era el arca y su familia era justo o no era justo bueno tenemos algunos episodios más adelante como el de su hijo Sam o Cam que es maldecido alguien como él tendría el mérito de entrar en el arca ¿por qué? ¿por qué se salvaron sus hijos si en realidad no eran tan justos como Noah? ¿cuál es el problema aquí? entonces hay y los sabios dicen lo siguiente hay personas dentro del contexto de las generaciones dice hay personas que se benefician de las buenas acciones de sus padres siempre hay hijos cierto que realmente reciben un legado muy importante de sus padres y se benefician de ello realmente no hablamos solamente de lo económico sino también quizás los valores lo espiritual y también lo económico pero muchos se benefician de las acciones de los padres como Cam por ejemplo entró en el arca pero si uno ve a una persona por ejemplo malvada pero que le está yendo bien o sea oye esta persona hace todo lo malo pero oye o sea ¿cómo tiene tantas cosas buenas esta persona? entonces los sabios dicen bueno es muy probable que cuando una persona que prospera mucho y que es malvada o que es malo que hace lo malo es porque probablemente sus padres eran justos sus padres eran justos y de alguna forma esa justicia les alcanzó a ellos y esa es una de las razones de por qué nosotros oramos también y pedimos los méritos ¿cierto? de los padres los méritos de Yeshua ¿por qué? porque nos alcanzan los méritos de otros no solo los nuestros ok hasta aquí estamos bien pero no tenemos que esperar que el mérito de nuestros padres supere a nuestro propio mérito o al mérito de nuestras acciones ese sería un gran error pensar que sólo el mérito de los padres que sólo el mérito de Yeshua que sólo el mérito cierto de nuestros patriarcas etcétera tendría que superar nuestros propios méritos para que nos vaya bien en la vida sería un error pensar así tenemos que esforzarnos para que nuestro propio mérito pueda superar también al de nuestros padres si queremos que nos vaya mejor que ellos o incluso tan bien como ellos entonces en este sentido los sabios comparan por ejemplo con Ishmael el hijo cierto de Abraham con Agar dice que en una parte que el eterno escuchó el clamor cierto del joven en el estado en el que estaba en ese momento entonces uno diría bueno pero Ishmael se burlaba de su hermano se burlaba lo trataba mal etcétera o sea cómo es que el eterno resulta que él clamó y el eterno lo escuchó después o sea sufrieron un quiebre familiar y después escuchado entonces los sabios explican que en ese momento en que Ishmael clamó lo hizo con justicia y por lo tanto obtuvo cierto una respuesta pero eso no significa que si él fue hubiese sido indigno en ese momento y hubiese clamado con injusticia el eterno lo hubiese respondido no significa que él lo hubiese respondido sí o sí sino que en ese momento fue justo es decir la justicia propia de Ishmael en ese momento hizo que el eterno le respondiera a su clamor cuando fueron ciertos despedidos de la casa de Abraham y por eso el eterno le ayudó a Ishmael más allá del mérito de su padre fue su propio mérito en ese momento ¿por qué? porque él también tenía acciones malas y acciones buenas en ese momento mostró una buena acción entonces ¿en qué momento se hace la separación? ¿hoy me va bien porque a mis padres les fue bien o porque a mí me va bien o cómo cómo se trata esto del legado? bueno ¿dónde se traza esta línea? finalmente incluso el hijo malvado de Noah como Cam se salvó en el diluvio bueno en el fondo se explica a los sabios que el mérito de los antepasados de una persona puede proteger el mérito de otros puede protegernos siempre que no rechacemos lo que ellos representan o lo que ellos representaron o sus valores o sus principios porque alcanzaron tales cosas por ejemplo Noah tenía temor de Dios el eterno llamó a Noah Noah obedeció pero eso no significó de que aquel temor de Dios aquella justicia de Dios que él poseía se hubiese transmitido a sus hijos Noah no fue capaz de heredar a todos sus hijos su sentido de justicia y su temor de Dios por lo tanto Noah que rechazó la justicia perdón Cam o Ham que rechazó la justicia de Noah su padre en el fondo no heredó todas las buenas acciones y sus acciones fueron diferentes y fueron para mal entonces por un lado Ham se salvó pero por otro lado tuvo maldición como consecuencia porque él no heredó las cosas buenas de su padre ni su justicia al contrario hizo actos de maldad nuevamente entonces no nos podemos confiar ay yo en Yeshua él me justifica de todo no el mérito no consiste en eso si en parte nos protege nos cuida o como dirían su sangre nos cuida nos lava nos limpia amén en su mérito somos llamados justos porque no hay ni un solo justo pero en su mérito somos considerados justos pero aún así no nos confiemos no nos esforcemos Yeshua dijo cosas más grandes que las que yo hice ustedes harían ustedes harán dice más que nada es decir no pueden confiarse que mi justicia o solo por mi justicia a ustedes les va a ir bien como mis discípulos ustedes tienen que hacer cosas también incluso cosas más grandes eso en eso consiste la heredad el legado una herencia para la siguiente generación en que sean capaces de recibir lo que vino del anterior todo lo bueno y mejorarlo porque si no claro no hay esperanza para el mundo cada generación va de mal en peor el mundo en peor ¿a cómo voy a traer aquí a este mundo hijos? no sé hijos y hijos pero si tengo esta otra visión ¿cierto? de cambio que tomen la herencia de los padres y además le añadan algo más para bien dentro de los márgenes ¿cierto? que el eterno permite en el actuar claro que el mundo puede mejorar entonces no nos podemos confiar en los méritos de otros también tenemos que esforzarnos por nuestros propios méritos nuestro legado es importante también porque nosotros también seremos quienes leguen den un legado o leguen creo que se dice a la siguiente generación hay un metrache interesante dentro de de esta parasha dice lo siguiente permita voy a agrandarlo un poquitito para que lo vean mejor este un segundo aquí se vea un poquito más grande dice cuando los animales llegaron al arca de Noaj de dos en dos la falsedad también se acercó a la puerta y pidió ser admitida y Noaj dijo no puedes entrar si no tienes una pareja porque en el arca entran de dos en dos al salir del arca la falsedad se encontró con la destrucción que le preguntó ¿de dónde vienes? de Noaj dijo falsedad y él no me dejará entrar en el arca menos que tenga una pareja seré tu pareja dijo destrucción pero solo con la condición de que lo que tú siembres yo lo cosecharé y así fue desde ese día todo lo que la falsedad sembraba la destrucción lo cosechaba una pequeña historia bien bonita ¿cierto? del Midrash o sea aquí ¿cierto? ahí como ahí se dice una conexión entre ¿qué cosa? la falsedad y la destrucción lo que la falsedad siembra la destrucción cosecha cuando sembramos con falsedad en este mundo cosechamos destrucción cuando no somos fieles honestos sinceros en nuestro actuar en nuestro pensamiento en nuestras acciones en este mundo cosechamos destrucción y esa es un poco la respuesta siempre hay dos caras de la moneda ¿cierto? las cosas no ocurren porque sí siempre hay una consecuencia porque hay una acción que trajo esa consecuencia entonces la falsedad ¿cierto? trae destrucción la mentira trae destrucción nada bueno proviene de la falsedad ¿qué es lo que dice el libro de Kohelet? vanidad de vanidades todo es vanidad aquí se está refiriendo a algo parecido este Midrash todo en este mundo es vanidad es falsedad nada bueno viene de la falsedad finalmente todo podríamos decir que es como si fuese una todo es pasajero todo viene y va todo es vanidad porque un día lo tengo el otro no nadie puede ser algo para siempre en este mundo de hecho la propia posesión de algo es falsa porque un día lo tienes y aunque diga esto me pertenece te mueres y ya no te pertenece de alguna forma u otra si le ponemos al extremo este pensamiento todo es falso pero incluso la hermosura como dice el proverbio Sheker ajen mentira es la hermosura la belleza pero el temor de Dios permanece dice el temor de Dios es lo que embellece realmente hay un mensaje cierto en esto de que realmente cuál es el propósito de que estas dos cosas estén juntas en cierta manera podríamos decirlo porque están juntas y es que todo lo que nuestros ojos pueden percibir en sí podemos llamarle mentira vanidad pues no nos parece que realmente a veces pensamos que lo que perseguimos en esta vida las cosas materiales son las cosas de verdad y nosotros con el tiempo aprendemos que no son las cosas más importantes esas que a veces perseguimos lo material lo físico las partes principales del mundo conocer compartir amar el amor de Dios conocer a la gente ahí le comentaba a mi madre bueno comentábamos los dos realmente que más importante de repente a lo mejor podemos tener una discusión o un enfrentamiento un problema cuando estamos hablando de la Torah a lo mejor no estamos de acuerdo en algo a lo mejor a uno no le gusta oye no sé pues cómo opina este otro o incluso a veces a uno no le gusta ni lo que uno piensa uno de repente anda que no le gustan las cosas de este mundo no quiere compartir ah de nuevo lo mismo pero después qué pasa vamos a extrañar esas cosas después cuando las cosas no estén o cuando no estén esas personas con las que a lo mejor podíamos hablar tener punto de vista diferente los vamos a extrañar y qué va a hacer de nuestra vida es como se decía en vida a lo mejor nadie atiende a alguien pero cuando muere le llevan flores y más cosas como decía el hermano ayer comentaba una historia realmente lo importante es cuando estamos en vida las cosas importantes que llenan este mundo lo importante son las personas no los bienes los bienes vienen y van se pueden perder es como cuando dicen que alguien tiene un accidente bueno las cosas se recuperan o cuando alguien le roba algo a otro te roban algo las cosas se recuperan lo importante es tu vida estás aquí la vida es importante conocer a la gente un día podemos molestarnos por algo quizás cuántos de nuestros hermanos no extrañarán en su tierra natal quizás la gente que estaba allí que a lo mejor no se llevaban tan bien pero lo extrañan igual no están ahí al lado de ellos o a lo mejor a algún lugar que le gustaba ir en la experiencia y ya no está ahí no la pueden disfrutar las cosas esenciales como dice yo no me quedo pues Platón las cosas esenciales son invisibles para los ojos la belleza es invisible a los ojos realmente el papel cierto de nosotros en este mundo es realmente quitar la falsedad dejar de atribuirle tanta importancia a las cosas que son vanidad van y vienen son importantes muchas veces ayudan a nuestra felicidad a que estemos bien bendecidos pero no son las cosas más importantes tú puedes alejarte de tu familia trabajar toda tu vida y decir bueno voy a vermelas por las mías solamente y después extrañar a tu familia con quien nunca volviste a compartir quizás ¿por qué? porque te fuiste o fuiste egoísta con todos no te importó nada conseguiste unas cosas pero te faltan las otras por eso tenemos que darle de alguna manera y entender que las cosas en este mundo se destruyen nada en este mundo es imperecedero todo perece el mundo el universo todo va derecho a la destrucción en cualquier área de la ciencia sabemos eso todo tiende a la destrucción ¿cierto? las cosas siempre tienden a una a un caos a un desorden tienden en el fondo a tener diferentes posibilidades las cuales se desarrollan pero esas posibilidades nunca vuelven atrás por ejemplo el principio de la entropía que se toca en la química hay una definición que dice que la entropía es todo lo que tiende al caos pero en realidad la definición más exacta de entropía no es que todo tiende al caos entonces se ordena sino que todas las cosas están en movimiento y como están en movimiento tienen posibilidades de casi como infinitas posibilidades de por ejemplo si yo lanzo un balón puede caer así para allá para la izquierda a la derecha depende del viento de acá hay un montón de posibilidades que pueden pasar pero nunca va a volver arriba de donde yo la lancé nunca voy a lanzar algo va a volver a mi mano salió y la consecuencia donde sea que llegó cómo cayó a alguien le cayó dónde en qué posición en qué velocidad todo eso es parte del mundo de posibilidades de este universo pero nunca va a volver a volver donde estaba eso es la entropía nunca vuelve las cosas de donde vienen siempre cambian de alguna forma porque todo se destruye nada es como nosotros lo dejamos por así decirlo y aunque usted crea que usted dejó algo ahí y no se mueve también se mueven las cosas aunque sean pequeñitas se mueven nada vuelve al lugar de donde partió nada en este mundo todo es falso por lo tanto uno puede decir esto es una taza sí pero a lo mejor el día siguiente ya no hay igual esta taza perdió alguna partícula algo pasó se dañó o algo le cayó adentro ya no es la misma ni a un nivel infinitesimal tan pequeño ni a un nivel más grande nada es lo mismo el mundo no volvió a ser lo mismo desde el Mabul no volvió a ser lo mismo desde el Mashiach no volvió a ser lo mismo desde que usted y yo nacimos el mundo no es el mismo tenemos que encontrar qué es lo importante cuál es el mundo real para construir porque si todas las cosas tienden digamos a no ser iguales ¿por qué tendríamos que pretender que todo se destruya? ¿por qué mejor si nada es igual seguimos construyendo este mundo imitando a Dios creador que de cada una de las cosas que hizo creó otras y otras y otras y es un mundo maravilloso y si usted lo estudia ahora estamos compuestos de la misma componente de la tierra porque de ahí mismo fuimos tomados y también compartimos con animales y ciertos órganos se parecen aquí y allá y hay toda una conexión en este mundo nada permanece igual de hecho hasta el día de hoy todo en sí evoluciona todo cambia por lo que le acabo de mencionar nada es igual ninguna generación es igual a la anterior y así pero tenemos que encontrar lo importante para construir y no para destruir ya todo esto para creo que ya voy a ir terminando así que no voy a alcanzar a hablar todo pero muy reflexivos en esta aparición todo esto para aquí y vamos a hablar con esta idea para apresurar la venida de Dios dice de la Torah y vaya aquí sucedió mi quetz arbaim yom dice al cabo de 40 días dice vaiztach noach abrió noach la ventana del arca ayer que había hecho dice y envió él un cuervo y abrió la ventana del arca y abrió y envió un cuervo pero noach todavía no había salido del arca del atebá todavía el eterno no le había ordenado salir del atebá entonces ¿por qué él envió un cuervo si el eterno todavía no le decía el eterno le dijo que venía el mabul era más fácil esperar a que el eterno le dijera bueno ahora sal ahora hay tierra ¿por qué noach envió un cuervo un oreb como ahí dice ¿por qué mandó un cuervo? luego una paloma etcétera ¿pero por qué? bueno de alguna forma ¿cierto? después de ocurrir todo lo que pasó en el mundo toda esa destrucción que vino noach había sobrevivido pero tenía las ventanas abiertas noach anheló que el mundo volviese a existir como él lo había conocido imagínese tantos días llenos de agua de mar o un mundo de turbulencia de caos anhelamos nuevamente la paz anhelamos nuevamente vivir tranquilos vivir en familia servir a Dios anhelamos ¿cierto? que las cosas vuelvan a ser como antes de alguna forma nos sentimos responsables también y tenemos que sentirnos responsables como noach en esta ocasión de decir de intentar incluso apresurar las cosas y el eterno va a decir cuando podemos salir del arca cuando va a ser su venida y no lo sabe el hijo del hombre solo el padre dice la escritura pero aún así podemos nosotros sentirnos también responsables decir no decir no pensar a este mundo que se pierda que se destruya al contrario anhelar también que se construya que vuelva a ser el mismo de antes que vuelva a tener bondad de este mundo sentirnos responsables y tomar parte también de acelerar la renovación de las cosas y la Torah nos dice la escritura nos dice que el mundo será cielos nuevos tierra nueva todo hermoso maravilloso ok y por qué no anhelo que eso ocurra hoy día por qué hoy día no me dedico a cuidar este mundo esta tierra mis relaciones con los demás mi relación con Dios las cosas que tengo en este mundo por qué no me dedico también a renovar las cosas las generaciones por qué pienso que en ese mundo va a ser todo bueno y hoy día sentir un poco de apresuramiento de que las cosas puedan restablecerse nunca es malo porque nos motiva a cada uno de nosotros a que busquemos el bien la bondad que tratemos de buscar la tierra por ahí los sabios también citan que dónde fue que tomó esta agua algunos sabios dicen que fue en la tierra de Israel donde no cayó el diluvio sino que dicen en realidad en esa tierra el diluvio como cayó en todo el mundo se regó por ahí solamente pero todavía fue como la primera parte a lo mejor donde había algo de tierra buscó la tierra buscó la promesa la promesa al Eterno pudiese renovar la tierra pronto la apresuró entonces el exilio de Israel nuestro peregrinaje por el mundo podemos compararlo con ese episodio de Noaj realmente tenemos que anhelar que estas cosas se acaben pero no que se acabe el mundo y se destruya todo al contrario que vuelva a construirse para bien que haya cielo nuevo y tierra nueva que venga prontamente el Mashiach que se acelere su venida busquemos donde está esa tierra que nos prometió esas moradas que dijo Yeshua enviaron un mensajero una paloma un cuervo para que vaya a buscar aunque sea un pedacito de tierra una evidencia para decirle al mundo hay esperanza realmente que las cosas pueden cambiar pueden ser mejor hay esperanza de que las cosas las generaciones traigan el bien y no solamente el mal a este mundo y no se corrompan como pasó después que vino nuevamente torre de Babel corrupción se enseñoraron unos de otros y trajeron nuevamente eso sino que aceptemos este desafío salgamos como aquí dice el letrano le habló a Noaj diciendo sal del arca tse mina te va sal del arca tú contigo tu mujer tus hijos las mujeres de tus hijos sal del arca entremos cierto nuevamente por ejemplo el mismo Shabbat es un tipo de teba un arca en el tiempo un santuario en el tiempo pero hay que salir de él las fiestas son eso también un santuario en el tiempo pero hay que salir de él el verdadero propósito de entrar en la teba de entrar en la salvación por así decirlo de entrar en el propósito del eterno es también poder salir con ese propósito y cambiar las cosas salir de la fiesta va a ser diferente y cambiar lo que viene adelante salir de Shabbat ser diferente todo lo que aprendimos y cambiar el resto de semanas para bien el propósito del arca es también aceptar el desafío de salir de ella y salir cambiados renovados anhelar la reconstrucción hacer las cosas diferentes y que no cometamos los errores de los antepasados el eterno pronto cierto nos envía su Mashiach pronto venga Yeshua pero también pronto nos demos cuenta de que para anhelar su venida también tenemos que tener pensamiento de Yeshua hacia futuro de que a futuro tenemos que cambiar ser mejores y no que se tiene que destruir todo para que venga no podemos mejorarlo todo para que cuando venga diga realmente Baruj Hashem tú trabajaste Baruj Habá bienvenido a mi reino que te esforzaste trabajaste por este mundo que le doy les bendiga a todos Shabbat Shalom que le doy les bendiga a todos